Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien, en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy vamos a ver un vídeo súper poderoso, súper bueno, en el cual os voy a decir cómo podéis generar hasta 1200 al mes con Content Locker. Atentos, el tráfico es gratuito. Yo os voy a dar un ejemplo con lo que yo sé hacer, que es Content Locker, de hacer dinero online. Pero tú puedes aplicarlo y usarlo para el nicho que más te guste. Dietas, relaciones, sorteos, lo que tú quieras. Yo te lo voy a mostrar con Hacer Dinero Online, porque es el nicho que yo domino a la perfección y es con el que me siento más cómoda. No es Black Hat, así que vas a tener que entregar el contenido que vayas a prometer. No vamos a engañar al usuario. Esto no es Black Hat. Te voy a contar todo, te voy a decir cómo puedes generar el contenido sin escribir una sola línea. Te voy a decir cómo puedes atraer al tráfico, todo paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Vete Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas. Este es el momento. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Guarda este video en tu lista de reproducción favorita para que la tengas fácilmente localizable. Compártelo. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponedlo en marcha. Es la mejor forma de empezar a generar ingresos. Por último, ahora mismo vete a darle like al video, porque estoy segura de que te va a gustar. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes generar 1200 al mes con Content Locker. Lo primero que vamos a necesitar es, obviamente, una red de Content Locker. La que tú quieras. CPA Grip, CPA Live, AdWords Media, Movidea. Hay muchas redes de Content Locker. Tú eliges una, la que te guste, y aplicas para ella. En mi caso, en mi caso, como yo ya estoy en CPA Grip, voy a usar esa red de CPA. Y vamos a ella. En CPA Grip, como ves, aquí hay muchas ofertas. Aquí está para Estados Unidos, bla, bla, bla. Yo la voy a querer para Estados Unidos. Así que voy a poner Estados Unidos. Y ya sabes que la quiero porque pagan bien. Como pagan bien, pues yo elijo esta red. Lo segundo, la quiero para Mobile, Mobile, Mobile. Y la quiero Email Submit, porque es sencillo de convertir. Y vamos a elegir la oferta. De Paypal. Vamos a trabajar con la oferta de Paypal. Vamos a dar clic en esta oferta. ¿Ves? Vamos a copiar el enlace. Y la voy a llevar a un blog de notas. Voy a poner el Content Locker. Es esta. Es el Content Locker. CPA Grip. Tú lo pones con el que tú quieras. Ya está. Ya lo tengo. Lo voy a cortar para que se vea bonito. Y me voy a ir a mi acortador. Este es mi acortador personal. Le voy a dar a crear un link. Voy a pegarlo. Lo copio. Lo voy a copiar. Y lo voy a reservar en mi blog de notas. Ahí está cortado. Listo. Ahora me voy a construir el Content Locker. En CPA Grip, como ya tengo esta, lo voy a cerrar. Y me voy a ir a las ofertas de monetización. Y le voy a dar URL Find Locker. Y aquí voy a crear un nuevo locker. Acepto. Continúo. Y como sabes, como sabes, aquí tú puedes elegir la oferta. ¿Ves? Dice Show Offers. Le doy clic a Show Offers. Y voy a elegir la que ya tenía. Y vamos a elegir esta, la de PayPal. Todas las demás fuera. ¿Ves? Aquí dice Status Live. Estas las voy a deshabilitar. Deshabilito, 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 deshabilito. Esta también, 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 también y también. Solo quiero esta. Y le voy a guardar. Ya la tengo ahí. Y le voy a dar clic aquí a esta. Lo cierro y voy a empezar a rellenar mi locker. ¿Qué voy a hacer para este locker? De momento lo voy a dejar ahí. Ya tengo mi oferta. Ya está preparada aquí en mi locker. Y voy a preparar mi oferta. ¿Qué voy a hacer? Voy a regalar un curso de CPA. Pero no de cualquier manera. Fíjate lo que vamos a hacer. Me voy a ir a Google Docs. Y en Google Docs yo ya tengo preparados estos anuncios. Dice Earning with 5 Strategy. Ganancias con una estrategia de 5 dólares. Este método me ha hecho ganar dinero real. Escribe info si quieres más detalles. Algunas veces no es el dinero lo que te hace feliz. Nuevo año, nuevas metas. ¿Qué quiere decir esto? Me va a servir para este inicio de año. Va a estar vigente todo el mes de enero. Después del mes de enero tengo que quitar esta parte. Porque ya no es nuevo año, nuevas metas. Pero puedo poner otra cosa. Por ejemplo, metas de primavera. O metas de otoño. O metas para el día de los enamorados. En fin. Tú ya aquí le echas imaginación. Speak your mind and get paid. Listo. Este es un tipo de anuncio. Voy a este otro. You can become a brand advisor. No importa en qué parte del mundo estés. Tenemos un nuevo módulo llamado brand o marketing advisor. Y muy poquitas personas saben acerca de esto. Déjame saber si estás interesado en aprender más acerca de esto. Y por último este otro. Qué gran manera de empezar el nuevo año. Nuevo curso de afiliados de marketing. Tengo solo 13 días como miembro. Y si estás interesado, pregúntame cómo. Inbox me. Inbox me. Solo por inbox. Y te mostraré dónde. ¿Quieres mil dólares en este 2022? Inbox me por más info. Ganancias hoy con solo 5 dólares de inversión. Vamos a poner una foto. Una foto de ganancias. En este caso voy a poner una de Warrior Plus. Por poner una que es sencilla. Y para sacarla me voy a ir a Google. Y en Google voy a poner. Warrior Plus. De Army Plus. Pruebas de ganancias. Y me voy a las imágenes. Imágenes. Y aquí me van a aparecer pruebas de ganancias. ¿Ves? Pruebas de ganancia. Pruebas de ganancia. Pruebas de ganancias. Pruebas de ganancias. Pruebas de ganancias. Hay muchas pruebas de ganancias. ¿Ves? Yo ya bajé dos imágenes que son las que voy a usar, pero habíamos dicho que esto no es Black Hat, que le vamos a entregar a nuestro visitante el contenido por el cual él nos va a convertir en la oferta que previamente estamos preparando. ¿Cómo busco ese contenido? Muy fácil, me voy a ir aquí a Google nuevamente y yo he puesto The Most Successful CPA Marketing Strategies y me salieron estos resultados y además puse aquí CPA Marketing Course Free y me salieron estos otros resultados. Yo específicamente he elegido este curso de Udemy porque Udemy tiene una autoridad, entonces como tiene una autoridad yo simplemente he copiado el enlace de arriba y es lo que yo voy a regalar. El contenido a regalar es este curso, tú eliges lo que tú quieras, pero en mi caso voy a poner esto, ya lo tengo, le voy a dar a control C, si no tienes un contenido como este, lo que tienes que hacer es esto que está aquí, a mí me aparecieron estas, una guía comprensiva de Marketing CPA para el 2022 y aquí está todo esto. Lo que tú vas a hacer es copiar todo, ponerlo en un Google Docs y eso va a ser tu Content Locker, también encontré esta otra de CPA Marketing de Ultimate Guide y lo mismo, copias todo, lo pones en un Google Docs que va a ser este, Get My Strategy, I'll teach you all my tricks and exact process a través de este PDF, aquí puede ser curso, course, will guide you, te voy a llevar por el proceso entero y paso a paso de cómo puedes hacer buen dinero cada día con CPA Marketing, it's free, esto hay que ponerlo en negritas, es gratis, clic aquí y esto voy a ponerlo también con este fondo en negritas, ¿ves? y aquí voy a poner el Content Locker, pero todavía no está construido el Content Locker, así que vamos a construirlo. Me vuelvo a mi Content Locker y voy a poner el sitio del Content Locker que en este caso va a ser mi Udemy, me voy aquí, voy a copiarlo y si no fuera este sería tu Google Docs, no temas por ese tema, lo pongo aquí, ahí está, complete the offer below, eso no lo voy a poner, voy a poner lo siguiente, me voy a mi Google Docs y voy a poner esto, Get My Strategy, control C, me lo voy a poner aquí, ¿ves? en esta parte de aquí, míralo, ahora aparecerá por ahí, complete a survey to get my 1000 months TPA Marketing Strategy, algo que les apetezca, ¿ves? ya lo tengo, completa la de abajo para ahora, aquí tiene tres pero serán menos, porque show offers yo les voy a poner solo una, la oferta que yo he decidido, una, todo lo demás está igual, después de completar el recurso será desbloqueado, este, puedes cambiar de Content, acuérdate que aquí están las templates, ¿ves? puede ser esta, Human Verification, Show Survey y lo mismo tienes que hacer, si escoges esta, te vas a General y lo mismo, en lugar de Chosa Survey, pones, todo el maestro, my, mmm, 1000, pues, Strategy, TPA, Marketing, otra vez, solo una, todo está bien, esperando a que lo completes, ya está, eso es todo, tú puedes elegir la que quieras, vamos a suponer que sea esta, le voy a dar a Save o, y voy a Get Links, este mismo, lo voy a copiar, me voy al blog de notas, aquí le voy a poner Content, este, y lo vamos a cortar, me voy nuevamente a mi acortador, voy a crear el enlace, aquí, y le voy a poner en esta parte, porque yo puedo todavía, y vamos a ponerle, 1, 2, 3, Strategy, y lo guardo y lo copio, lo copio, y me voy a mi Google Docs, y lo pongo aquí, me voy a esta parte, y la pongo, aplicamos, ya está, eso es todo, y ahora, como ya tengo aquí, mis anuncios, y la imagen que ya me he bajado, me voy a ir a Facebook, y en Facebook, te sugiero también, que uses un perfil que no es tuyo, y en Facebook, lo que voy a hacer, es, me voy a poner, aquí en mi perfil, el pequeño anuncio, este por aquí, Control C, me voy a ir a mi Face, lo pego, ¿ves? Earning with 5 Strategy, this method, bla, 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 type the one more details, vamos a poner, vamos a embellecerlo, vamos a ponerle ahí, dinerito, porque eso siempre viene bien, así, y vamos a ponerle aquí, este método, y vamos a ponerle este por aquí, y type for more details, y vamos a ponerle aquí, una manita para abajo, 2, ahí, y vamos a poner la imagen, que yo ya previamente he preparado, acuérdate que la imagen es de una prueba de ganancias, la abro, ahí está, mirala, que bonita, y una vez que lo hayamos posteado en nuestro perfil, vamos a darle Share, ¿dónde lo vamos a poner? En grupos, pero desde nuestro perfil, y aquí fíjate que hay un montón, por ejemplo esta, mira, you take country, bla, 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 no rules, vamos a darle aquí, y vamos a simplemente decirles lo mismo que habíamos puesto antes, Control C, posteamos, ya lo tenemos, y así vas a ir poniendo en los grupos, y cuando la gente comente, o le de like, o lo que sea, tú lo que vas a hacer es decirles, claro que sí, aquí te voy a enviar el documento, y les envías este enlace, ¿qué enlace? pues le vas a dar a compartir, y le das a dar a copiar enlace, entendido, vamos a cambiarlo a todos, entendido, sin restricciones, enlace copiado, me voy aquí, a mi blog de notas, y voy a poner enlace para responder a post, ahí está, lo vamos a cortar, porque no queda muy feo, pongo un enlace, lo pego, y aquí le voy a poner, por ejemplo, get my strategy, y lo guardo, lo copio, me voy a blog de notas, lo pego, y cuando la gente nos empieza a responder nuestros posts en Facebook, nosotros lo que vamos a hacer es decirles, vamos a ponerles, por ejemplo, thank you for your interest, here are my strategy, vamos a ponerles, buena suerte, y les ponemos el enlace de Google Docs, pero el acortado, esto no, y cuando ellos vayan ahí, llegarán aquí, y para tenerla, tendrán que darle aquí, y cuando vayan aquí, lo que tendrán es el Content Locker, le doy aquí, tachán, tienen que responder eso, si quieren ir a el curso, van a llegar a un curso, seguro, porque nosotros nos hemos asegurado, de que lleguen a este curso de IDEMI, que es de CPA Marketing, y que es gratis, así que no hay ninguna clase de engaño, con esta técnica de CPA, que es muy buena, y está dando unos resultados, geniales, te he dejado aquí, ya estos tres tipos de anuncios, esta respuesta, te he puesto este post, para que tú lo puedas compartir, y te he dicho, cómo puedes conseguir, el contenido, para entregarle a la gente, no te preocupes, que abajo te voy a dejar los enlaces, que he usado, para hacer este vídeo, y además, si te has quedado hasta el final, hasta abajo, vas a encontrar, los enlaces, para este archivo, este archivo, y el, Content Locker, de IDEMI, lo vas a tener todo, aquí abajo, en la descripción, solo, si llegaste hasta el final del vídeo, sabrás, que lo tienes aquí, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, ahí lo vas a tener, bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado, este vídeo, de cómo puedes conseguir, 1200 al mes, con Content Locker, con tráfico gratuito, y sin engañar a nadie, es simplemente Content Locker, y la gente va a recibir, lo que tú les estás prometiendo, lo voy a dejar hasta aquí, solo me queda agradecerte, el tiempo que has dedicado, a ver este vídeo, y recordarte Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año, vamos a hacer, dinero juntos, vamos.